Ella fue, ella es, la casa más temida de República Dominicana, donde ninguna persona puede amanecer en ella. La casa embrujada, la casa del kilómetro 5 de La Vega, en República Dominicana, donde una persona hizo un pacto con el diablo y acabó con la vida de 13 niñas, la desmembraba y la enterraba en ese lugar. Hoy conocerás la historia real de la casa del kilómetro 5 de La Vega. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Podcast El Creador. Este es mi segundo canal, mi canal externo, mi canal oficial es Mr. Blade Creador. En este canal encontrarás podcast de terror, historias de terror, cosas paranormales. Quiero decirle que el estilo de este video es estilo podcast, con pocas ilustraciones. Ustedes pueden ver este video mientras están haciendo sus quehaceres, mientras hacen su clase. Pueden escucharlo, ponerlo ahí, escucharlo y también verlo. Cuando estén bañándose, cuando estén en la habitación, cuando estén solos, para los que tengan el valor de escuchar este podcast solo y no les den miedo. Bueno, en fin, quiero decirle que este video es estilo podcast, donde usted puede hasta escuchar las historias sin tener que ver el video. Simplemente lo pone ahí en su dispositivo y escucha la historia. La historia que le voy a contar hoy es una leyenda terrible aquí en mi país, República Dominicana. Una historia real, donde una casa es poseída por el mismo diablo. Nadie puede amanecer en esa casa por la influencia tan grande que ahí habita, en ese lugar. Pero para contarle la historia a profundidad, vamos a irnos al 1924, en la era donde Horacio Vázquez era presidente. En aquellos años existió un hombre llamado Antonio Parrilla, el cual trabajaba con Horacio Vázquez y su esposa, Estrina de Moya. En ese tiempo, cuando Horacio Vázquez quiere ser presidente, cuando Horacio Vázquez aspira a candidato a la presidencia, la persona que se encargaba de buscarle votos, de buscarle personas para que votaran por él, era Antonio Parrilla, el cual era su mano derecha. Cuando Horacio Vázquez llega a la presidencia, en agradecimiento a Antonio Parrilla por todo el trabajo que él había hecho, le regaló una parcela de tierra, lo que hoy conocemos como un solar. Le construyó una casa lujosa para esa época, lo cual era de ladrillos y madera. Hoy en día, una casa así no significaría mucho, pero en ese tiempo, las personas vivían en casas de yagua, en casas de madera. Y el que vivía en una casa de bloc, o sea, de ladrillo, era una persona adinerada. Trina de Moya, la esposa de Horacio Vázquez, una mujer religiosa, una mujer humanitaria, una mujer creyente de Cristo, una mujer muy religiosa. Pero esta mujer escondía un misterio, al igual que Antonio Parrilla. Ellos tenían un romance a escondidas, Antonio Parrilla y Trina de Moya. Lo cual, más adelante, esto salió a la luz y Horacio Vázquez se dio cuenta de que Trina de Moya le era infiel con Antonio Parrilla. Pero le hizo algo bastante terrible. Le hizo algo para que él lo recordara por toda su vida. De ahí en adelante, es que empieza la historia de la casa del kilómetro 5. Para que Antonio Parrilla se acordara por el resto de su vida, de Horacio Vázquez, le quemó la casa que le había regalado con las hijas de Antonio Parrilla dentro y lo encerró en la cárcel a cadena perpetua para que no saliera jamás de ahí y se acordara para siempre de que Horacio Vázquez acabó con la vida de sus hijos en su propia casa. Pasa el tiempo y llega Trujillo a la presidencia. Lo cual, Trujillo, un dictador de República Dominicana. Para él hacerse sentir y que él tiene el control de todo, liberó a Antonio Parrilla de la cárcel, ya que él estaba a cadena perpetua, lo liberó y nuevamente, cuando Antonio Parrilla sale de la cárcel, construye la casa que Horacio Vázquez le había regalado. Pero en este momento, la mente de Antonio Parrilla cambió. Ya no es la misma persona. Salió trastornado de ese lugar. Con la mente y el corazón dirigido por el diablo. Antonio Parrilla desenterró los restos de sus hijos que estaban enterrados, calcinados en esa casa y lo esparció por el solar donde estaba la casa. En la vega, en esa época donde está la casa hoy en día, comenzaron a desaparecerse niñas, jovencitas, de tres en tres, todas femeninas, todas hembras. Lo cual era Antonio Parrilla que la estaba raptando, la estaba desmembrando y echando sus restos en una fosa que había en esa casa. Lo cual, hoy en día, esa fosa tiene una influencia tan grande que no hay una persona que pueda acercarse ahí y durar más de un minuto. Antonio Parrilla fue raptando niñas de tres en tres hasta completar un número de trece niñas, el cual él raptó la demás niña. Su resto lo echaba a un río que estaba detrás de la casa. Cuando completa el número exacto, el número trece, no se sabe si ese fue el número que él acordó con el diablo o simplemente completó trece, el número que él prefirió, trece niñas. Al completar ese número, se dirigió al cuartel, al destacamento de esa comunidad y le dijo al que estaba de turno en ese lugar que él había cumplido con el pacto, que él había cumplido con lo que le prometió al diablo. Y sacó un machete que él tenía y se rajó la barriga por mitad, lo cual murió en ese momento desangrado. Ahora, quiero decirle algo a opinión mía. En mi entender, Antonio Parrilla hizo un pacto con el diablo en la cárcel para que lo liberaran. Porque una persona que no es influyente tanto como un presidente o un jefe ya de alto rango no lo liberan de la cárcel cuando le dan cadena perpetua, cuando lo sentencian en cadena perpetua. A mi entender, Antonio Parrilla hizo ese pacto para poder ser liberado con el compromiso de que le iba a entregar trece niñas y también iba a dejar los restos del cadáver de cada una de ellas donde estaba la casa, donde le quitaron la vida a sus hijos. Pasan los años, pasa el tiempo, la casa queda abandonada, pero misteriosamente pasaron muchísimos años y la casa nunca fue derrumbada, nunca se dañó, pasaban tormentas y nunca esa casa pudo caerse misteriosamente. Lo cual, esto hizo que muchas personas, muchos influencers fueran a documentar ese lugar para ver si era cierto que ahí había un misterio. También ofrecían premios a la persona que lograra amanecer en esa casa. Hubieron algunos que lo intentaron, pero misteriosamente amanecían fuera de la casa. En una ocasión, ahí realizaron una película, lo cual se llama La Casa del Kilómetro 5 y muchos actores de los que participaron en esa película dijeron que la influencia que ahí había era tan terrible que era inexplicable. En ocasiones, se le apagaban las luces cuando ellos estaban grabando en el set. En ocasiones, las tomas, las escenas que ellos habían grabado para la película, cuando iban a producción para editar ese material, no había nada, estaba en cero. En ocasiones, la cámara se le apagaba misteriosamente, estando cargada completamente. En muchas ocasiones también, cuando los actores estaban en el monte, ahí mismo, cuando se estaba haciendo la película, se le apagaba la luz a ellos, allá. Y quedaban solo en el monte. Y eso se sentía terrible. En una ocasión, la casa se la dieron a vivir a una mujer para que viviera ahí con sus hijos, gratis, sin tener que pagar dinero. Al poco tiempo, ella tuvo que mudarse de ahí porque por las madrugadas, se escuchaba una cadena arrastrándose dentro de la casa. Se estaban cayendo los trastes, se estaba cayendo todo dentro de la casa y al otro día, no era nada. Llegó a un límite tan grande que sus hijos estaban hablando con espíritus, con amigos imaginarios que salían debajo de la cama donde ellos dormían. Esto alertó, espantó a esta mujer para que saliera de esa casa. Lo cual, ella hizo una entrevista con la prensa de lo que ahí estaba pasando en ese lugar. Fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo, fue pasando años y esa casa fue derrumbada para acabar con lo que había ahí en ese lugar, para acabar con esa leyenda. La casa la derrumbaron. Para vender el terreno, tuvieron que derrumbar la casa a ver si alguien se interesaba en comprarlo, lo cual nunca sucedió, porque nadie estaba interesado en comprar ese terreno. Hoy en día, la casa no está porque la derrumbaron, pero la influencia se siente igual, igual como si la casa estuviera construida. La fosa, hay personas que han ido a esa fosa y no aguantan la influencia que hay en ese lugar y tienen que salir rápidamente. El terreno pasó a mano del Estado porque no pudo venderse. Y hoy en día, existe esa leyenda de la casa del kilómetro 5, donde nunca jamás una persona pudo amanecer en esa casa. Gracias, mi gente, por llegar aquí a la parte final de este video. Espero que le haya gustado esta historia. Gracias por acompañarme hasta esta parte del video. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Y será hasta otro episodio más de Podcast El Creador, con Mr. Blake Creador. Muchísimas gracias y bendiciones.